Los informes En 1928 En 1928 Nacen uno de los sonidos más ambiciosos En toda la historia musical de México En la tierra donde los hombres de Teno encontraré Y se corten con entrega y trabajo Donde se aprende a crear caminos nunca antes trazados 1993 Teatro de la Ciudad de México Seis meses consecutivos con localidades agotadas En 1995 Conquistan Europa Holanda, Francia, Alemania, Inglaterra y México En 1999 La Plaza México 50.000 voces cantaron con toda la fuerza de la banda número uno de México 15 de septiembre del 2000 El Zócalo de la Ciudad de México 135.000 personas El Grammy Latino también ha sido conquistado La primera banda en ser reconocida con el premio más importante a la música latina en todo el mundo Arrollando en cuatro ocasiones La primera organización musical del género grupero invitada a tomar parte del show musical de los Grammys en 2003 2000 El Kawaii escucha por primera vez a El Recodo Convirtiéndose en el primer grupo en su género en presentarse en la isla Re-recodo 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 Association of America Association of America Otorga la certificación por más de 500.000 copias vendidas Por los discos Lo mejor de mi vida y contigo por siempre La banda El Recodo Re-recodo es reconocida en los premios Lo Nuestro en 2001 y 2005 Como la mejor banda en la categoría Regional Mexicano 2002 Mejor disco banda contigo por siempre Y mejor banda del año Además ganadora en el mismo año del premio Billboard En la categoría Regional Mexican Airplay Track of the Year La canción del año Y llegaste tú Portada El Recodo en el 2003 en la prestigiada revista Billboard Y el premio a la trayectoria Hell of Fame Por sus 66 años de carrera en 2004 La primer banda es ser invitada a tocar en la Casa Blanca frente al presidente El 5 de mayo de 2004 La banda El Recodo canta ante cientos de soldados latinos y marines uniformados En servicio que combatían en Irak En un portaaviones norteamericano en Virginia Y en 2009 El suceso Reconocimiento especial por su tema Te presumo Convirtiéndose en canción del año Por colocarse 26 semanas en primer lugar de la radio en México Y 19 semanas en primer lugar en Estados Unidos El 9 de octubre del 2008 Es declarado el día de la banda El Recodo Y el día de Don Cruz Lizárraga en Las Vegas, Nevada En el 2008 Premio de las Lunas En la Ciudad de México A los mejores shows en vivo La Luna Especial La primera y la única agrupación musical Que lleva su música a los 5 continentes del mundo El 3 de Don Cruz Lizárraga Comiendo muy en alto El nombre de la banda El Recodo Y el de México La agrupación con más éxito dentro de la industria musical Con más de 200 producciones discográficas de banda Más de 20 millones de discos vendidos A lo largo de su trayectoria Cientos de escenarios Ruziles de almas Kilómetros y kilómetros recorridos En cada una de sus giras Dispultas alrededor del mundo Esto es la banda El Recodo De Don Cruz Lizárraga Esto es la banda El Recodo Esas son gracias Se han recibido 5 años de territoria artística Lo coquina Porque siempre seremos ¡Siempre los! ¡Siempre los! ¡Siempre los! ¡Siempre los! Los otros personas que continúen suerte Hay que tener colaje para lograr todos ¡Siempre los, señores! ¡Con ustedes! ¡Anda El Recodo de Don Cruz Lizárraga ¡Arriba! 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 ¡Quita la música! ¡Y arriba el arraso! ¡Lo va a ser! ¡Buenísimo anoche! ¡Buenísimo anoche! ¡¿Cómo están todos?! ¡Una vez están con tanta gente bonita, con tanta gente caliente, con tanta gente hermosa! Queremos que les diré que si se la pasen bien hermoso esta noche ¡Saludos a todos los clubes de San, que son por el centro de México! ¡Saludos a todos los clubes de San, que son por el centro de México! ¡Saludos a todos los clubes de San, que son por el centro de México! ¡Bienvenidos a la ciudad de México! ¡Y aún no más que un gente que se venía a toda la gente de México! ¡Esperando que esta noche se diviertan que la pasan de lo que fue como la música! ¡Cedimos desde el bellísimo puerto de Mazatlás y Laroa, México! ¡Gracias! ¡Arganándose el cuerpo corazón y alma a todos los chavos de San, que son por el centro de México! ¡Esta es la número uno de México, y la doble! ¡Abasta, baja, baja! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Toncos! ¡Oh, oh, oh! ¡Risalas! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh! Este es el abuelo, tuve, con esa que la cena no me da ayer En el camino, por el camino, por el camino, por el pará En el camino, en el camino, por el camino, por el pará ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! La clavaste en mi escala, pues no me di cuenta de tu falsedad. No me iba yo a saber Que yo no me quería No me iba yo a saber Si yo estaba tierno y loco por tu amor No me iba yo a saber Que yo no me quería No me iba yo a saber Si te sigo abando Igual que el primer día